Y a un especialista en estupefacientes, estuvo a cargo de un organismo que es fundamental en materia de la policía de la provincia, estuvo como director de toxicomanía, Comisario General Retirado, Juan Bravo, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, jefe? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar con vos, Esteban. Perfecto. Realmente, venir acá, no es cierto, a conversar con vos, es la tercera vez que estoy con vos, así que un gusto que me hayas invitado. Antes que nada, lo felicito porque sé que su hija se recibió de ahogada. Sí, realmente estamos orgullosos de la nena. ¿Me enteré por las redes sociales? Sí, sí. Por las redes sociales. Sí, fue un orgullo feliz y orgulloso de mi hija, no es cierto, que logró el objetivo que ella tenía, de recibirse de ahogada. Bueno, se secuestraron 50 kilos, creo que es como decías vos, la primera vez en la historia. En la historia de La Rioja por Policía Federal. No sé si Policía de la Provincia en algún momento hizo un operativo de estas características. Hubo algunos procedimientos que hizo la Policía de la Provincia a cercanías de Chepes, en donde también incautó una cantidad similar. ¿Hace muchos años? ¿Eh? ¿Hace muchos años? Y hace dos, tres años atrás, más o menos. Pero no se encontró ninguna persona, o sea, fue como abandonada esa sustancia. En este caso, aparentemente, no sé si hubo tareas de inteligencia. Sí, a través de escuchas. Claro. Y el juez, no es cierto, el juez federal ordenó a la Policía Federal que se haga cargo de la situación y procedió a la detención de algunas personas, como así también a la incautación de la cantidad de estas, que es mucha, ¿no es cierto? Es impresionante la cantidad. Es mucha la cantidad. Y eso, ¿no es cierto? En realidad, por un lado, nos tenemos que alegrar porque se saca de circuito, ¿no es cierto?, esta cantidad. Pero los especialistas que conocen la situación dicen, ¿no es cierto?, de que se secuestra el 10% de lo que hay en el movimiento. Ahora, Juan Bravo, vos fuiste director de toxicomanía de la provincia de La Rioja. ¿Te tocó alguna vez encabezar un operativo de tal magnitud? ¿Qué está pasando en La Rioja? Esa sería la segunda pregunta. ¿Somos una provincia de tránsito de la droga o se está cocinando acá? Este, sí, yo estuve a cargo, ¿no es cierto?, como director de la unidad operativa especial. Estuve tres años ahí. Y no incauté la cantidad esa de sustancia, ¿no? No, no, no. Se alcanzó, por ejemplo, dos kilos de cocaína, tres kilos de, hasta cinco kilos de marihuana en esa época. Yo le estoy hablando de hace ocho años atrás, siete años atrás. Pero ya se veía, ¿no es cierto?, se dilumbraba de que la situación iba a ir a empeorar. En este caso, por ejemplo, como decía yo recién, la cantidad que se secuestra nos debe preocupar. Ahí estamos viendo la foto, los paquetes de cocaína. Esa es la forma, ¿no es cierto?, o sea, lo comúnmente llamado ladrillo de marihuana, ¿no es cierto?, como allí también algunos panes debe haber de la sustancia cocaína. A ver, volvé la foto anterior. Señor, ¿esto qué es? Ah, claro, lo que se mide acá es la cantidad de gramos, ¿no? Sí, esos son los gramos, ¿no es cierto?, y se lo identifica con un número, ¿no es cierto?, porque ya se le hace la prueba de campo en el lugar. La prueba de campo consiste en realizarle una prueba química en el mismo lugar, ¿no es cierto?, en presencia de testigos, para determinar si es marihuana, ¿no es cierto?, o cocaína, ¿no es cierto?, en el caso este que se incautó. La prueba química se la hace ahí, lógicamente, en el momento en el que se encuentra la sustancia. ¿Puede determinar también la calidad o la pureza del estupefaciente de la cocaína? No, 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 no. Es una prueba iniciadora, ¿no es cierto?, en donde nosotros, en el momento que se hace ese secuestro, para informarle al juez, ¿no es cierto?, de que esta sustancia, de qué sustancia se trata. Ajá. En caso, ¿no es cierto?, de que, y ya tiene, ¿no es cierto?, el juez la información de que estamos en presencia de una sustancia prohibida. Posteriormente se hace, ¿no es cierto?, un otro revenido químico para determinar la pureza, como dice acá el profesor. Claro. Juan, ¿qué es lo que pasa con, qué es lo que se hace con esta droga luego de que se la encuentra la policía? ¿Qué es lo que hace? La tiene guardada, se la traslada hacia algún lugar, y también se habla del monto, que puede llegar a ser que es un monto millonario, porque se habla que puede estar valuada en dólares o también en euros. Exactamente. O sea, el precio de la sustancia se encarece de acuerdo a los pasos que debe sortear. Cuando más lugares debe sortear de seguridad, por ejemplo, un costo acá, o sea, la sustancia acá tiene un costo. Claro. Trasladada a Europa, ¿no es cierto?, en donde hay un montón de lugares en donde debe pasar esta persona o esta sustancia, se encarece mucho más. ¿Entienden? Así que, por eso, ¿no es cierto?, el costo varía de acuerdo al lugar a donde va a ser colocado. Se habla, ¿no es cierto?, en este secuestro de aproximadamente 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. ¿Cómo se hace también para combatir este fragelo tan importante, teniendo en cuenta justamente que de todo, como bien lo decía usted, también había escuchado este dato, que toda la droga que se maneja solamente se incauta un 10%? Ah, también lo dijeron eso. Bueno, acá lo fundamental son las políticas que debe haber, ¿no es cierto?, políticas públicas, en lucha contra el narcotráfico y en la prevención de adicción. Acá, si no hay oferta, no hay demanda. O sea, si no hay demanda, mejor dicho, no va a haber oferta. Si no hay personas, ¿no es cierto?, que consuman, si esas personas son tratadas debidamente, ¿no es cierto?, y puestas en un lugar en donde realmente no puedan consumir, se las aísla y se las contiene, evidentemente, ¿no es cierto?, no va a haber posibilidades, ¿no es cierto?, de que el vendedor pueda seguir vendiendo. Sí, de hecho eso se nota en la calle misma. Antes, alguien estaba fumando marihuana públicamente y era un pecado, era algo tabú de lo que no se podía hablar, y hoy es algo totalmente normal. La gente consume la vía pública. Pero está mal pensar que es normal, eso es, porque naturalizarlo, me parece, a la situación es lo que nos está pasando, es naturalizar una situación que está mal y al naturalizarla es como que la tomamos como normal, y no es así, hay que tratar de trabajar en eso. La sustancia está en la sociedad, hoy, ¿no es cierto?, y no tiene estándar, ¿no es cierto?, de vida el que consume, no está limitado, o sea, los estándares sociales no existen para la droga. O sea, hoy que todo el mundo puede consumir. Cualquiera se droga, ¿no es cierto?, e inclusive, si bien es cierto, la franja hectárea que más está involucrada en el tema son los jóvenes, pero también hay mayores que consumen. Ahora, Juan, hoy encontramos, el Defensa Más encontró 50 kilos de droga, ¿esto significa que hay mucho más? Sin lugar a duda, por eso yo le decía, ¿no es cierto?, de que por un lado nos debemos alegrar porque se saca del circuito esto, pero por otro es una alerta en el sentido de que hay mucha más sustancia, ¿no es cierto?, que sin lugar a duda está pasando o está quedándose parte acá, ¿no es cierto?, y pasando a otro lugar. Y que se sigue generando también por otros lados, o se cocina o se realiza acá o se trae de otros lados. No creo que se cocine acá. La experiencia mía, ¿no es cierto?, me dice que no es posible que haya cocina acá en el lugar. ¿No es posible? ¿Por qué no es posible? O sea, primero después te explicamos por qué es la cocina, ¿no? Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque si no tendríamos presente otras sustancias, como el paco, por ejemplo, en el caso de la cocaína. Sabemos que el paco, ¿no es cierto?, es la basura de la cocaína, que es muy aditivo, que en un año la persona está muriendo. Entonces, esa sustancia nosotros no la tenemos, gracias a Dios, hoy acá. Eso es un indicio de que acá no se cocina. De que acá no se cocina. No se cocina. Se puede traer la pasta base desde otro lugar, ¿no es cierto?, y hacer el otro proceso, ¿no es cierto?, el otro proceso químico para lograr el cloridato de cocaína, que es el que nosotros conocemos, pero no, ¿no es cierto?, efectuar, ¿no es cierto?, una cocina acá en este lugar, en la Rioja. Sí, por ejemplo, se ha detectado en Catamarca, que estamos muy cerca, en Tucumán, ¿no es cierto?, que sí hicieron los ciertos procedimientos de cocina de cocaína. ¿Por qué crees que se encontró esta droga? ¿Qué hizo bien, digamos, la fuerza policial, en este caso la Policía Federal, para dar con tanta cantidad? Es que es fundamental hoy dotar a las unidades, ¿no es cierto?, a los que están en la lucha contra el narcotráfico, de elementos técnicos y elementos científicos para que puedan trabajar. En este caso se habla, ¿no es cierto?, de entrecruces de llamada telefónica, que eso es fundamental, es fundamental. Sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, ellos hicieron esa tarea y la vienen trabajando desde hace mucho tiempo, y calculo que horas y horas de trabajo de los muchachos para lograr este objetivo. Por lo que yo tenía entendido también que paralelamente se habían dado otros allanamientos en otros barrios, en donde detectaron a una persona que luego de ser apretada por la fuerza policial, dijo dónde se encontraba esta cantidad de sustancias. De hecho, la Policía Federal fue al lugar a allanar pensando que iban a encontrar algo, pero no tanta cantidad como la que se encontró. Y eso la verdad que fue un logro también, porque dieron de un solo golpe con mucha cantidad. Así que la verdad que ahí estamos viendo imágenes de lo que se encontró en el día de ayer, que en el día, sí, en el día de ayer, el día sábado, el sábado por la tarde. Usted mandó ahí la primicia el sábado. Así que también se hablaba de que fue insólito porque la Policía Federal cuando llegó al lugar, en ese lugar donde se encontró, se tenían caballos, había caballos ahí. Y se dice que las personas que tenían pedido de captura llegaron de casualidad, aduciendo que venían a buscar su caballo, que no sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Y resulta que ellos eran los mismos por los que la Policía venía investigando. La Policía venía por... Ya lo estaban esperando. Exactamente. Sin lugar a dudas. Se entregaron ellos solos. Ustedes vieron el lugar, ¿no es cierto?, que pasa muy desapercibido. Un lugar, ¿no es cierto?, donde un rancho, un lugar inhóspito. Una casa precaria. Una casa precaria. ¿Se sabe quiénes son los detenidos? No, no. Y calculo que hoy hay una conferencia de prensa. Hay una conferencia de prensa a las 15. Ahora se le juzga. Calculo algunos detalles porque seguramente la investigación va a seguir. Para lograr, ¿no es cierto?, que... Y aparte de la droga estaba enterrada. Sí. ¿Cómo hace la Policía? Usted que tiene experiencia en esto, para detectar que la sustancia está bajo tierra. Puede ser a raíz, ¿no es cierto?, de la información que se tiene en base a testimonios, ¿no es cierto?, o también las mismas escuchas, o también la utilización de algún CAN, claro, de algún CAN, adiestrado para que llegue al objetivo. El CAN es muy importante en estos casos porque están preparados para eso y hay algunos que hablan, ¿no es cierto?, de que el CAN es drogado para que llegue, ¿no es cierto?, a realizar la tarea y no es así. Como que se lo vuelve adicto, se dice. Como que se lo vuelve adicto, tenga más. No, no, no. Tiene otro proceso, ¿no es cierto?, de adiestramiento en donde solamente, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso de la marihuana le dan un elemento para que él juegue desde chico, ¿no es cierto?, y él se va adaptando al olor, ¿no es cierto?, que tiene... Que lo hacen adicto. Claro, no. Se familiariza con ese olor. Exacto, se familiariza con ese olor y posteriormente, ¿no es cierto?, juega, juega, juega con ese elemento y después, ¿no es cierto?, lo trata de buscar. Que esto no quita que se hayan encontrado 50 kilos y que pueda llegar a haber más en la zona. Sin lugar a duda. Eso va a determinar. Por eso, calculo que la conferencia de prensa va a ser muy acotada, porque... No se quieren brindar muchos datos porque la investigación continúa. Deben seguir trabajando y la información esté abierta, no le va a permitir seguir investigando. Sí, de hecho, las autoridades de Policía Federal no han querido dar declaraciones a ningún tipo de medio de comunicación porque la investigación continúa y no quieren... Cuidan mucho los datos y los detalles de toda esta investigación por miedo a revelar y a dar información. No, porque puede estropear todo el operativo. Claro, eso es una orden, ¿cierto?, que emana el juez federal. El juez federal le dijo no, nada de conferencia de prensa, voy a hacer la conferencia de prensa. De hecho, primeramente se había pautado para las 10 de la mañana del día de hoy, pero desde Policía Federal de Nación dijeron que a partir de las 19 recién iba a ser en el juzgado la conferencia oficial. Sí, me parece que también desde las organizaciones, las entidades, se tiene que empezar a ver un poco más el tema de la rehabilitación y el tema por ahí de la concientización que es lo que recién hablábamos con Juan, que si no hay demanda no va a haber oferta. Entonces me parece que desde ese lugar, viendo lo que está pasando y que realmente es serio, porque no es que están encontrando como otros años que se encontraba menos grado de fe. Un kilo es el máximo, un kilo y medio. Ahora se está hablando de muchos kilos y me parece que se tiene que trabajar también desde ese lado. ¿Crees que toda esta droga que se encontró y gracias a Dios se logró incautar, ¿era droga para la ciudad de La Rioja? No, yo calculo que no era para acá. O sea, parte puede quedar acá, ¿no es cierto? Pero otra parte, seguramente la mayoritaria, iba a pasar a otro lugar. O sea que estaba ahí depositada de tránsito. Exactamente, exactamente. ¿Cómo hace para pasar esta droga? Porque vino de otro lado. Vos me decís, acá no se cocina esta droga. Claro. Entonces... Para pasarla por... Bueno, mira, el tema de la habilidad que tiene, ¿no es cierto?, el narco y la plata, dinero que manejan, ¿no es cierto?, hace la posibilidad de pasarla por cualquier lado. ¿Y los controles, Juan? Bueno, los controles, como yo le decía. Por ejemplo, ningún puesto caminero tiene escáner. Sí. Ni una dotación de escáner. ¿Ningún puesto caminero tiene qué? Escáner. Uno sale de la provincia y te saludan y ni control ni nada te hacen tampoco. Sí. Eso es una realidad. Además, por ejemplo, ellos, el tipo que viene, ¿no es cierto?, con sustancia, no va a pasar deliberadamente en forma inmediata. Ellos van abriendo el camino con otros vehículos y ahí se van comunicando si pueden o no pueden pasar. Además, la ocultación de la sustancia no es una ocultación a donde prima facie abren y tienen la sustancia. No, hacen caja doble en las cubiertas. Ah, y nadie revisa eso. No, y además lo que tienen ellos en la cabeza, ¿no es cierto?, es imaginarse cómo la hacen pasar. Claro, van a todo o nada. Claro. Entonces, uno, por ejemplo, puede hacer un control de rutina que, por ejemplo, bueno, el baúl adentro, ¿no es cierto?, siempre y cuando tengan la autorización de ello porque es un vehículo privado. Entonces, lo hacen, lo hacen y, pero no van, ¿no es cierto?, a otros lugares en donde generalmente hay una doble caja, como le decía yo, u otros lugares en donde sacan todo lo que es la parte de asiento, colocan ahí. O sea, donde menos se lo piensan ustedes, ahí está la sustancia. Por eso es importante los escáneres, es importante los canes, los escáneres son esos lugares. Yo te digo algo, acá está la foto de la camioneta, repetime los datos, por favor. Esta camioneta es la que se dio vuelta de la ruta 40, cerca del chilecito. ¿Recuerda el caso? Sí, sí, sí. Se dio vuelta y tenía toda esta cantidad de... Sí, eso fue una casualidad. ¿Fue una casualidad? Y claro, porque si no se daba vuelta, la sustancia es pasar. Qué barba. Yo a veces veo, sobre este fin de semana, no, el anterior, venía de Córdoba, salvo los policías de Villa de Soto, que están recaudando con las multas. De ahí, nadie, pero ni me dijo, señor, ¿cómo le va? Ni en Chamical, ni en la entrada a La Rioja, ni en ningún lado. Ni en Talomuyuna, que sabía estar la gendarmería. Está, está la gendarmería. No, y esto tiene que ser control muy específico y muy riguroso. Es más, por ejemplo, generalmente, cuando se hacen aperturas, como en ese caso que estamos viendo, ya hay una información previa, datos de la camioneta o de los ocupantes de la camioneta, algo que lo vinculan, ¿no es cierto?, con el tráfico de drogas. Juan, ¿qué ocurre con esta cantidad de drogas que se encontró este fin de semana? ¿A dónde va ahora? ¿Qué va a pasar con esa droga? Sí, bueno, también, ¿no es cierto?, en eso hay un mito, de que la policía después que la tienen en el lugar y después la ponen nuevamente en circulación. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque en el lugar se trabaja con testigos. Entonces esos testigos son los que están observando la cantidad, el pesaje, todo lo que se secuestra. Eso se coloca en sobres, se lacra y el mismo testigo firma con los instructores. O el director también, si está ahí, o el juez y el secretario, si están ahí. Esos son elevados, junto con el expediente, al día siguiente al juzgado federal. El juzgado federal, después de que se realiza el juicio pertinente, mediante una orden del juzgado federal, se procede a la quema de la sustancia. Eso se lo hace públicamente, generalmente. Se puede llamar a gente que sea testigo cuando se quema la... Sí, si se lo hace con testigos también. Sí, de hecho se vio en canales nacionales, por ejemplo en Crónica, en C5N, por ahí, que cuando incautaban tanta cantidad, se lo quemaba públicamente y todos los medios lo transmitían. Exactamente. Sí, porque si no queda en la mente, ¿no es cierto?, del ciudadano común, de que esa sustancia otra vez vuelve a circulación. ¿Puede ser que la policía esté involucrada para que la droga ingrese a la provincia? No, o sea, yo te hablo de la provincia de La Rioja. Sí. No creo. ¿Usted no cree que haya... No creo, ¿no es cierto?, que la policía de la provincia de La Rioja. Sí en otras provincias, en donde el manejo de la sustancia es mayor, en donde la cantidad son mayores. Nosotros hoy tenemos esta cantidad. Antes hablábamos de 100 gramos, 200 gramos, hasta de un kilo. La corrupción está en todas las organizaciones. O sea, siempre se dice, ¿no es cierto?, de que el manejo de la sustancia, ¿no es cierto?, como así también el narcotráfico, siempre tiene la ayuda, ¿no es cierto?, de los de seguridad, como así también, ¿no es cierto?, de la policía. Acá estamos viendo un video ilustrativo de cómo se quema la droga que se incauta por parte de la Policía Federal, la Policía de la Provincia. Claro, está en Estados Unidos, sí. Y si no fuese que la queman, ¿puede haber otro método para eliminarla, sacarla del mercado, teniendo en cuenta justamente que es altamente contaminante? Bueno, para acá no es cierto. No, para eliminarla es cierto. Para eliminarla es quemarla. Es el fuego. Es secuestrada, además, eso habla, ¿no es cierto?, dentro del código, procedimiento. Claro, además, en las manos equivocadas, es mucha plata, es como un tesoro, es algo que no puede por ahí estar en manos de cualquier persona, ni que va bajo cualquier autoridad. Exacto. Por eso, lo único que toma referencia de esto es el juez federal, y es él, ¿no es cierto?, quien ordena quemar, ¿no es cierto?, las sustancias. Bueno, perfecto. Comisario General, Juan Bravo, le agradecemos que nos enseñe cómo se hacen estos procedimientos. ¿Le preocupa, de aquí en más, por la historia que usted tuvo dentro de la fuerza policial? ¿Le preocupan estos hechos? ¿Pueden aparecer más? Sí, yo me preocupa muchísimo, uno que tiene hijos, que tiene nietos, me preocupa muchísimo la situación, no tan solo, ¿no es cierto?, acá en La Rioja, sino en todo el país y en el mundo, porque esto, ¿no es cierto?, está abarcando todo el mundo. Entonces, sí me preocupa, y creo que si no tomamos medidas, y como yo decía hace un momento, de políticas públicas que realmente se acuerden de lo que es la prevención, se acuerden, ¿no es cierto?, también de lo que es la lucha contra el narcotráfico, y desgraciadamente vamos a seguir con hechos de esta calidad. Por eso es importante que nosotros, como ciudadanos, como padres, sepamos hablar a nuestros hijos, escucharlos a nuestros hijos, decirles a nuestros hijos que tienen que decir que no, cuando alguien se le acerque, ¿no es cierto?, a convidarle esta clase de sustancia, tratar de darle buenos ejemplos, tratar de que ese hijo se dedique al deporte y no a la junta, a las esquinas, que de ahí va a traer lo peor. Pero si nosotros escuchamos a nuestros hijos y los vamos encaminando en lo que es los valores de la solidaridad, de la amistad, de la paz, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, vamos a tener hijos sanos. De lo contrario, ya hay algunas generaciones que están perdidas bajo la sustancia de la droga. Juan Bravo, muchas gracias, comisario. No, por favor, ha sido un gusto, Esteban, así que cuando vos decidas, estamos de vuelta con vos. Lo vamos a volver a consultar. Especialista en estupefacientes, en drogas peligrosas, ¿no?